¡Qué viejo me veo! ¿Qué haces eso en la fiesta de Amparo, Rubén? Mamá, no pasó nada. Eso fue solo una peleita y un par de... ¿Pero cómo que no pasó nada? ¡Yo me enteré! ¡También se puede enterar Don Olegario! Bueno, hasta ahora no lo sabe. Ok. Wilde está siendo juzgado por sus opiniones subversivas acerca del arte, acerca de la moral, acerca de la sociedad victoriana. ¡Miren Wilde es primero y principal en este! Get inside my head. Detecting.